...muy buenas tardes y bienvenido a este mirador en Cuaresma... ...por fin volvemos desde el pasado jueves que le dijimos... ...hasta el veo y volvemos este martes a una semana más de Cuaresma... ...ya la cuarta, ya dentro de nada está aquí... ...la Semana Santa, el solor e incienso... ...y el domingo de Ramos estará en la calle... ...y vamos a seguir repasando la actualidad... ...que de cara a esta Semana Santa... ...y hoy lo hacemos con la hermandad de Jesús Caído... ...y con su hermano mayor... ...Pedro Reynoso que ha venido a este mirador en Cuaresma... ...para contarnos no sólo los cultos que se han celebrado... ...durante la semana pasada... ...sino los que nos vendrá en la Semana Santa de este año... ...Pedro, muy buenas tardes... ...y encantada de que estés aquí... ...es un placer estar con vosotros aquí... ...pero antes de hablar contigo de lo que han sido los cultos... ...de la cofradía durante la semana pasada... ...vamos a hacer un repaso a lo que ha pasado este fin de semana... ...que ha sido un fin de semana... ...con frío, con viento, con lluvia... ...pero ha habido cofradías que es lo importante... ...así que vamos a hacer un repaso... ...a esa actualidad cofrade durante el fin de semana. Sin duda la actividad de Cuaresma va por día en aumentos... ...en especial durante los fines de semana... ...los viacrucis que tenían previsto realizarse... ...por las distintas calles de Cádiz... ...quedaron suspendidos... ...y se celebraron... ...en el interior de la iglesia de Santiago... ...o de la Castrense... ...sí pudo celebrarse con normalidad... ...aunque con bajas temperaturas... ...el traslado a la iglesia de San Francisco... ...de la imagen de Jesús de la Sentencia... ...el sábado para ganar el jubileo... ...por el 450 aniversario... ...de la fundación de la Cofradía de Veracruz... ...en su parigüela la imagen... ...fue llevada por los hermanos cargadores... ...hasta la céntrica iglesia... ...entrando por la Puerta Santa... ...tras un acto en el interior de la capilla... ...de la Hermandad de Veracruz... ...la imagen recorrió la iglesia de los Remedios... ...visitando a las hermandades del caído... ...del Nazareno del Amor... ...la Corporación del Miércoles Santo... ...regresó a su iglesia de la Merced... ...rezando el vía crucis por las calles del centro... ...el domingo la Hermandad de las Siete Palabras... ...celebró su segundo certamen de banda solidario... ...en el Balduarte de la Candelaria... ...participaron la banda de cornetas y tambores... ...de Santa Bárbara de la Línea... ...la agrupación musical Sagrada Cena... ...y la banda de cornetas y tambores... ...coronación de Campillos de Málaga... ...un acto en donde la música cofrade... ...se convirtió sólo en una excusa... ...para ganar fondos para la bolsa de caridad... ...de la Cofradía del Viernes Santo... ...también fue un acto solidario... ...organizado por el grupo joven Portacoel... ...y la Iglesia del Rosario... ...estos jóvenes cofrades celebraron... ...un pregón de Semana Santa... ...a cargo de Anabel Tirado... ...un acto que sirvió para recaudar fondos... ...contra la asociación Andex... ...contra el cancio infantil... ...y este lunes fueron los cargadores... ...de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza... ...los que organizaron un acto benéfico... ...en el Colegio Rebaño de Baría... ...con la participación de la agrupación musical Sagrada Cena... ...la banda de música Nuestra Señora del Carmen de Durcal... ...en Granada... ...y la agrupación musical Ecemater... ...pues este ha sido el repaso de este fin de semana... ...el viernes además nosotros teníamos pleno... ...un pleno que se alargó... ...grabar es casi imposible... ...Pedro nos gustaría llegar a todos lados... ...pero por lo menos lo intentamos ¿no?... ...que es lo importante... ...y por supuesto hemos llegado... ...a ver esos cultos de la cofradía del Caído... ...que este año además presidía el altar... ...mayor de la Iglesia de San Francisco... ...y ¿cómo se pone el Cristo? ¿Cómo lo pone uno de lado, de frente Pedro? ...el problema de la imagen de Jesús Caído es su forma ¿no?... ...o sea, un caído lo ponemos de lado... ...mirando para dónde, hacia dónde... ...al lado izquierdo, al lado derecho... ...y era problemático... ...pero y el equipo de mayordomía... ...que no para de pensar y repensar... ...ideó la estructura que se ha montado... ...y de verdad que quedó muy bien... ...aunque el Cristo estaba allá arriba... ...que yo dije, habrá que darle un poco de biodramina... ...porque la altura que está... ...sí, porque la estructura que también se ha hecho es nueva ¿no?... ...es nueva, sí, la estructura es nueva... ...entonces dije yo... ...bueno, pero es que además la única forma de que... ...la imagen luciera en el altar mayor... ...porque sé que esto es muy largo... ...pero muy corto de altura... ...entonces si lo pones bajo se pierde... ...ah, venga, pues arriba... ...pero al final quedó perfecto... ...vemos además esas imágenes... ...pero del altar... ...y de la imagen de nuestro Padre Jesús Caído... ...de la Virgen de los Desamparados... ...que presidía el altar de San Luis... ...que donde normalmente estáis vosotros durante todo el año... ...no, San Luis, no... ...no, perdón, el de María Auxiliadora... ...no, es el altar... ...el de San Luis fue el primero... ...el primero que... ...que ocupaste, ¿no?... ...el que se mojó... ...pero allí hubo que irse rápido... ...porque como aquel altar fue donado por los franceses... ...pues un día llegó... ...el cónsul francés y dijo... ...bueno, que aquello no podía ser... ...y no tuvimos que ir... ...porque era su altar... ...bueno, ahí está... ...a Dios, ¿qué vamos a hacerle?... ...ahí está San Luis el pobre ahí solo... ...que además ellos... ...poníamos al Cristo y a la Virgen... ...y como la forma de esa imagen... ...de esa imagen de San Luis... ...parece que está diciendo... ...te voy a dar, ¿no?... ...y el pobre Cristo estará asustado todo el día... ...todo el día... ...y además ahí también... ...yo me recuerdo cuando llegaste a la iglesia de San Francisco... ...que ya hace unos pocos de años... ...Pedro, ocho años ya... ...la mala suerte que estuvisteis... ...un día que empezó a llover... ...un puente del Pilar... ...creo que fue... ...la famosa inundación... ...la inundación... ...y a vosotros os cayó de lleno... ...nos cayó de lleno, sí, sí... ...pero bueno, aquello ya ha pasado una anécdota... ...eso ya es un mal recuerdo... ...hasta con risa se pueden recuperar... ...claro, claro, lo que pasa... ...bueno, en aquel momento lo pasamos mal... ...pero bueno... ...dijimos, bueno, no hemos venido aquí... ...porque la capilla nuestra está en mal estado... ...y aquí nos hemos mojado... ...pero en fin... ...¿qué le vamos a hacer?... ...¿qué le vamos a hacer?... ...pero bueno, estáis en San Francisco... ...estáis a gusto... ...habéis celebrado además... ...ese triduo... ...y un triduo además... ...Pedro, curioso... ...porque lo habéis llenado de actos... ...habéis durante todos los días... ...habéis tenido algo diferente... ...y siempre algo con la hermandad, ¿no?... ...sí, sí, sí, tuvimos el jueves... ...el primer jueves... ...tuvimos una charla de formación... ...la que correspondía a este mes... ...aprovechamos para hacerla el mismo día... ...de los cultos... ...a cargo de nuestro director espiritual... ...nuestro nuevo director espiritual... ...el padre Eduardo... ...y que lo podían... ...o sea, fue una reunión muy buena... ...porque además hubo una gran asistencia de hermanos... ...luego el sábado tuvimos la... ...la reunión... ...unión quedada, como le dice... ...la vocal de juventud... ...de los pequeñitos de la cofradía... ...y el domingo antes de la... ...a las doce, once y media... ...tuvimos la quedada con los jóvenes de la cofradía... ...o sea que hemos tenido... ...y el sábado por la noche... ...tuvimos una copa de hermandad... ...con todos los hermanos... ...muy concurrida... ...muy a gusto... ...y que nos dio altas horas de la noche... ...eso es bueno, ¿no?... ...esas... ...es una buena sensación... ...el que a uno le dé... ...las horas con los hermanos charlando... ...eso es... ...hablando de todo... ...no solamente de cofradía... ...de todo... ...una... ...una familiaridad importante... ...que es lo que debe imperar... ...en una hermandad... ...además de hermanos... ...hay una familiaridad... ...o sea que no sea el martes santo... ...en nuestro caso... ...ni sea los días de los cultos... ...sino que en cualquier momento nos reunamos... ...de hecho muchas veces lo hacemos nosotros... ...a lo largo del año... ...tomamos unas copas en el patio de San Francisco... ...lo que ocurría... ...que este fin de semana... ...con el frío que hacía... ...pensamos que... ...en el patio de San Francisco... ...podríamos el domingo estar todos en la cama... ...y ninguno ya la función principal... ...exactamente... ...entonces oye mira... ...hemos encontrado un local... ...muy simpático... ...muy agradable... ...no está muy lejos... ...que esa es la plaza de España... ...donde estaba la antigua estación de Gómez... ...y allí estuvimos encantados... ...encantados... ...y sobre todo bueno... ...lo que bien dices Pedro... ...esa familiaridad... ...que tiene la cofradía... ...yo creo que quizás es una de las cosas... ...que más destaca al caído... ...yo creo que sí... ...que sois una gran familia en el fondo... ...que... ...y por casualidades de la vida... ...muchos vienen del mismo colegio... ...de San Felipe Neri... ...yo creo que todo eso... ...ha unido mucho más... ...el 80% de los hermanos... ...y más del 80% de las juntas... ...proceden del colegio San Felipe Neri... ...y eso... ...son gente que se conocen desde pequeñitos... ...eso ayuda muchísimo... ...a la labor de una hermandad... ...de una hermandad que como bien decimos... ...está en la iglesia de San Francisco... ...Pedro... ...ni te pregunto por la capilla del colegio... ...mayor ¿no? Me preguntan muchas veces... ...el otro día... ...en el acto homenaje a Emilio López... ...estaba allí el rector... ...y estuvimos hablando un poco del tema... ...y me decía... ...pero eso va a comenzar ya... ...pero claro... ...eso lo llevo escuchando hace muchos años... ...que va a comenzar la obra... ...yo te digo una cosa... ...eh... ...en San Francisco estamos muy a gusto... ...estamos... ...hemos sido muy bien recibidos... ...tanto por la comunidad franciscana... ...como por las dos hermandades que practican allí... ...la camaradería que hay entre las tres hermandades... ...es fuera de lo normal... ...tanto así que ahora en estos días... ...porque una noche de estas... ...se reúnen todos... ...los equipos de mayordomía... ...y toman una copa... ...para celebrar un poco... ...que ya se han terminado los actos de cuaresma... ...o sea de los trigos... ...y estamos ya montando los pasos... ...pero yo no sé... ...una vez que comience la obra... ...que no sé cuándo será... ...si es que empieza... ...si es que empieza... ...no sé cuándo será... ...pero... ...en qué circunstancias vamos a volver al colegio mayor... ...nosotros... ...del colegio mayor hemos tenido de todo... ...allí empezó la gofradía... ...allí comenzó la gofradía... ...allí se llegó incluso al principio... ...se lavaban las túnicas... ...se planchaban... ...o sea... ...teníamos todos los servicios del colegio mayor... ...luego seguimos... ...teníamos todos los servicios... ...salón de acta, otra disposición... ...o sea... ...todo el colegio a nuestro servicio... ...en los momentos actuales... ...después de lo que está ocurriendo por ahí... ...¿qué pasaría si volviésemos a la capilla de Jesús Caído? ...¿con qué condiciones, no? ...¿qué condiciones? ...y bueno... ...y qué pensan... ...y qué dirían... ...algún grupo de personas... ...que hace una capilla... ...en un colegio mayor... ...en un colegio mayor... ...porque tú sabes lo que ocurrió en Madrid... ...y lo que está... ...se está hablando hoy en día... ...en contra de... ...de nosotros, ¿no? ...de la iglesia... ...de la iglesia... ...y entonces... ...para pasarlo mal... ...yo prefiero quedar pensando en Francisco... ...que se está bien... ...que estamos en una casa santa... ...y no hay problema de que venga... ...es novista... ...porque yo a esta gente... ...le llamo a novista... ...diciendo, bueno... ...y de por qué que esta gente aquí... ...hombre, a lo mejor si fuésemos... ...si fuésemos islamitas... ...a lo mejor no teníamos problemas... ...nos respetaban... ...y hasta nos daban abrazos... ...pero hijos, somos iglesia y... ...y es complicado, ¿no? ...y es complicado... ...y es complicado... ...pero de momento nos quedamos... ...en la iglesia de San Francisco... ...que está ahí... ...estamos muy a gusto... ...y yo te digo... ...las relaciones... ...tanto con las hermandades... ...como con la comunidad francicana... ...excelentes... ...y además se ve tanto... ...como bien has dicho... ...en los montajes de los cultos... ...que siempre hay alguien de otra hermandad... ...ayudando... ...en los montajes de los pasos... ...y sobre todo en la salida profesional... ...del Lunes Santo y el Marten Santo... ...el Lunes Santo... ...siempre hay gente del CAIDO... ...ayudando a Nazareno del Amor... ...y a Veracruz... ...y es que el Marten Santo... ...la gente del Nazareno del Amor... ...y Veracruz responde... ...y está ahí ayudando... ...a organizar a la profesión... ...y en el montaje de los pasos... ...oye, déjame unos alicates... ...yo no sé qué... ...o sea que... ...aquello es una familia... ...y eso... ...oye, eso se agradece... ...pues sí, la verdad es que se agradece... ...y el buen ambiente que hay en San Francisco... ...que yo creo que las tres hermandades... ...habéis conseguido... ...esa armonía... ...que es tan necesaria además... ...y que a veces es difícil... ...y es muy complicada... ...muy complicada... ...Pedro, estamos hablando... ...de ese Martes Santo... ...de la salida profesional... ...pero bueno... ...ya el Martes Santo está muy cerca... ...y muchas veces lo que queremos ver los cofrades... ...es lo nuevo de la cofradía... ...y creo que este año ya... ...la cofradía ha avanzado un pasito más... ...en algo muy importante... ...sí, en el paso de su padre Jesús caído... ...este año sale ya al 99,99%... ...aún está faltando unos detallitos... ...de lo que es la talla... ...y ya el año que viene... ...pues tenemos que pensar ya... ...en darle el barniz a la madera... ...descartado el dorado... ...directamente el barniz... ...vaya a seguir con esa tradición... ...o con esa idea del principio... ...el barniz y todas las cartelas van de plata... ...eso tardará algún tiempo todavía... ...porque no está la economía muy bollante... ...y la plata es cara... ...en que parece que no... ...pero la plata es cara... ...exactamente... ...y bueno... ...yo pienso que se va a la barniz... ...porque tú sabes que el paso... ...lo están costeando un grupo de hermanos... ...o sea la cofradía... ...si va aparte... ...se creó una comisión especial para el paso... ...exactamente... ...o sea la cofradía no está pagando... ...ni un solo euro del paso... ...todo lo pagan ese grupo de hermanos... ...que se comprometieron en su día... ...y que ahora pues también habrá... ...con reunirse con ellos... ...pero la idea de un principio era... ...barniz y plata... ...y plata... ...la plata ya veremos un poquito a poco... ...pero también... ...ahora esos mismos hermanos... ...hay que comprometerlo... ...o buscar nuevos hermanos... ...para que colaboren en la compra de plata... ...y poquito a poco pues iremos... ...que dando el paso de Jesús Caído... ...¿qué le iba a decir verdad Pedro... ...cuando vino... ...hace ya unos años... ...que venía ese paso... ...y era un... ...un mastodonte de... ...de madera... ...y ya está... ...y si fíjate... ...fíjate tú... ...la gran obra de Juan Carlos... ...que ha hecho detalles... ...no es una maravilla... ...este año ya lleva... ...los candelabros laterales... ...y yo ya los he estado viendo... ...y eso va a quedar precioso... ...Juan Carlos García que está trabajando... ...mucho y muy bien para Cádiz... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...la verdad es que todas las hermandades... ...que estáis trabajando con ellos... ...sí, sí, sí, él trabaja con ellos... ...nadie tiene un pero para Juan Carlos... ...en su taller de San Fernando... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...más siempre está dispuesto... ...a cualquier cambio... ...oye, necesitamos esto... ...vente para acá... ...hay que estar un poco detrás de él... ...pero claro, se le pasa a todos los artistas... ...y más el que tiene muchas cosas por hacer, claro... ...exactamente, él está haciendo muchísimas cosas... ...tanto aquí en la provincia... ...como fuera de Cádiz... ...hasta en Marbella un montón de cosas... ...sí, en Málaga tiene muchísimas cosas... ...exactamente, ¿no?... ...y yo te digo, este año... ...solamente falta unas cabecitas... ...unos angelitos... ...que no le ha dado tiempo de terminarlo... ...pero yo te digo... ...el 99,9%... ...vamos, que está hecho el paso... ...está hecho el paso, sí... ...y va a quedar... ...el paso va a quedar... ...es un señor paso... ...que en ningún momento nos queríamos... ...perdota... ...que íbamos a tener ese paso en la hermandad... ...sí, además... ...uno a lo mejor lo compara con el paso antiguo... ...yo creo, bueno... ...habrá gente que no recuerde el paso antiguo... ...si lo ha visto... ...ha sido por fotografías antiguas... ...pero el cambio, Pedro... ...es que... ...es que... ...es que pasa de la noche al día, ¿no?... ...de la noche al día... ...sí, eso que al principio... ...muchos hermanos de los antiguos... ...nuestro paso... ...entro paso era un... ...era para la capilla que teníamos... ...que no había un paso... ...que es otro problema de la capilla... ...cuando tenemos allí... ...aquella puerta hay que cambiarla... ...porque si no el paso no... ...no cabe... ...no cabe por allí... ...entonces, te quiero decir... ...que al principio hubo hermanos que... ...de los antiguos... ...que no les parecía bien... ...que no les gustaba... ...pero ya hoy en día... ...incluso esos hermanos... ...están colaborando en la... ...en la... ...para terminar el paso... ...para terminar el paso, ¿no?... ...y eso... ...eso es lo importante... ...Pedro, además de... ...ese estreno... ...del paso entero tallado... ...eh... ...me imagino que podremos ver... ...algún detallito más en el cortejo... ...muy pocos detalles... ...muy pocos porque... ...yo digo que la... ...la economía de la cofradía... ...está bien, pero... ...hay muchas necesidades... ...eh... ...dentro de la hermandad... ...y fuera de la hermandad... ...en las que nosotros colaboramos muchísimo... ...y el dinero... ...pues lo preferimos dedicarlo... ...a esas necesidades... ...que a estreno... ...los estreno... ...va a hacer... ...unos gemelos... ...que le han regalado al Cristo... ...una familia... ...de hermanos... ...que es un donativo... ...es un donativo... ...una toca sobre manto... ...para la Virgen de los Desamparados... ...uestra madre... ...que también es un donativo... ...de un grupo de hermanos... ...que tampoco sale de la hermandad... ...que tampoco es un grupo de hermanos... ...que ha dicho... ...vamos a dar cada uno... ...una cantidad... ...se ha reunido el dinero... ...y se le ha comprado... ...la toca... ...y luego... ...una marcha profesional... ...que ha escrito... ...José Manuel Caramé... ...Lolo... ...que como lo conoce... ...Lolo Caramé... ...exactamente... ...Lolo Caramé... ...y que se llama... ...Madre de los Desamparados... ...la idea no está... ...en un principio... ...se hubiese cuajado el tema... ...cuando él lo propuso... ...era ponerle... ...Patrona de Hermanos Cargadores... ...que sería lo lógico... ...pero en fin... ...esa es otra... ...esa es otra historia... ...y que se estrenará... ...el martes tanto... ...y ya está... ...se va a estrenar... ...como otras veces habéis hecho... ...la salida profesional... ...sonará al órgano posiblemente... ...con Lolo... ...o cómo lo vais a hacer... ...no lo sé... ...no lo sé todavía... ...o sea... ...la marcha la tiene ya... ...porque el autor estará por allí... ...seguro... ...seguro... ...porque prácticamente vive en San Francisco... ...exactamente decir... ...lo le falta el hábito... ...o sea lo demás... ...que acompaña a María Santísima... ...interprete... ...interpreta la salida... ...la marcha esta nueva... ...yo lo sé decir Lolo... ...hara un anticipo... ...dentro de la iglesia... ...mientras que se prepara... ...bueno si no lo convencemos Pedro... ...yo creo que... ...lo conseguiremos... ...y no va a ser difícil... ...no no que va... ...yo creo que a lo mejor... ...si lo pinchamos un poquito... ...no más que decir... ...sería bueno que el autor... ...y ya está... ...ya está el autor arriba... ...yo digo andadlo por mí... ...ya verá Pedro... ...como lo hace rápido... ...de verdad que... ...que en San Francisco... ...todo lo que ocurre es bueno... ...no hay nada malo... ...sí porque además... ...la casualidad que... ...José Manuel Caramel... ...Lolo como lo estamos llamando... ...es compositor... ...y es hermano de Veracruz... ...o sea que es una persona... ...vinculada además a las cofradías... ...que... ...vayas a la hora que hay... ...vaya está allí Lolo... ...a la hora que sea... ...tos lo encuentras allí... ...por la tarde... ...por la mañana... ...está allí... ...está allí siete... ...y le falta el hábito... ...no es nada más... ...que viene todo... ...Pedro Pablo le decía el otro día... ...que estaba en la Secretía... ...cuando el Vía Crucis de... ...de sentencia... ...dice Lolo... ...¿cuándo te vas a ir para arriba ya?... ...porque te falta ya quedarte a dormir aquí y demás... ...pues yo creo que dentro de nada ya... ...es encantado... ...se queda a dormir aquí... ...Pedro son muchos los avances... ...que habéis conseguido en los últimos años... ...yo creo que ha habido un cambio... ...a mejor por supuesto... ...por parte de la cofradía... ...yo creo que a lo mejor ese inicio... ...fue ese cambio de túnica Pedro... ...¿recuerdas cuando... ...o antes incluso... ...cuando entró la nueva Junta de Gobierno... ...que de aquel momento... ...el hermano mayor era Pedro... ...y la Junta que había era... ...se habían ido los viejos como yo... ...la Junta eran jóvenes... ...empezaron a trabajar... ...a base de bien... ...pensando, haciendo, diciendo... ...y empezó ya el cambio de la hermandad... ...que fue muy criticado... ...por los hermanos antiguos de la hermandad... ...de hecho algunos... ...desaparecieron de la cofradía... ...y están volviendo otra vez... ...que eso es lo que... ...cuando están viendo que la cosa va... ...claro, es que hay que ponerse... ...adaptarse a los tiempos nuevos... ...no podemos quedarnos en el pasado... ...siempre y cuando no se hagan disparates... ...ahora, cuando las casas te hacen bien... ...y con cariño... ...pues hay que respetarlos... ...y entonces se están dando cuenta... ...de que la cofradía... ...es hermandad de sus caídos... ...pero que ha dado un cambio radical... ...luego llegó el tema de las túnicas... ...que también eso le dio... ...el poner la protección en la calle... ...también era importante... ...ahora se cuida muchísimo el detalle... ...de cómo van las insignias... ...de cómo van las secciones... ...que antes se hacía un poco también... ...de otra forma... ...y yo era parte de esa junta antigua... ...quizás Pedro, antes no había... ...la cultura, podríamos decir... ...cofrade y eclesial... ...a la hora de poner en la calle... ...lo que pasa es que en aquella época... ...litúrgica en este caso... ...en aquella época... ...y litúrgica en aquella época... ...los que estaban al frente de la confradía... ...y yo era uno de ellos... ...teníamos una persona en esa hermandad... ...que como le dedicaba... ...toda su vida a la hermandad... ...está allí dentro todos los días... ...pues decía... ...oye esto... ...y bueno mira vale... ...o sea que era un poco el que decía... ...imponía cómo tenía que hacer la cosa... ...luego poco a poco pues ya fuimos... ...fuimos cambiando... ...de hecho esta persona también desapareció... ...y no volvió más a la hermandad... ...él lo ha vuelto... ...lo ha vuelto, no lo ha vuelto... ...entra cosa también murió... ...bueno sí... ...pero murió después de mucho tiempo... ...de dejar de estar la hermandad... ...no voy a decir nombre... ...porque no quiero... ... olvidar... ...pero que eso influye muchísimo... ...tanto al punto de que allí... ...del colegio mayor... ...no aquí en el colegio mayor... ...oye había que pensar en una... ...tener un centro... ...una casa de hermandad... ...tener algo... ...o sea que estamos bien... ...y perdimos unas oportunidades fabulosas... ...de habernos ido... ...o sea de haber... ...se haber seguido en el colegio mayor... ...pero haber tenido una casa de hermandad... ...y que ahora sí la tenéis... ...claro... ...bueno Pedro... ...que tampoco le va a costar dinero... ...mucho dinero a la hermandad... ...porque también se está buscando... ...un grupo de hermanos... ...que colaboren en la compra... ...no o sea que... ...la casa de hermandad... ...está en la calle... ...en la calle Flamenco... ...con Marqués de Cádiz... ...sería... ...bueno para que nos habituemos... ...y sobre todo... ...los que sean de Cádiz lo entiendan... ...la antigua... ...imprenta Repeto... ...es ese local... ...que se ha adquirido por parte... ...tuvisteis un cabildo de hermanos... ...se aprobó en el cabildo... ...y ahora solamente falta... ...lo peor... ...no a lo mejor que es la obra... ...sí... ...y no ha comenzado la obra todavía... ...porque... ...el ayuntamiento... ...ha tardado dos meses y algo... ...en dando licencia... ...sí porque pensabas que iban a tener licencia antes ¿no?... ...pensábamos nosotros... ...de hecho... ...se había recomendado a los hermanos... ...que cuando acabase Semana Santa... ...las túnicas... ...se entregasen en la casa de hermandad... ...vamos a tener que cambiarlo... ...porque es que se pidió la licencia... ...a primeros de diciembre... ...creo recordar... ...o un poco antes... ...y nos la han dado hace una semana ¿eh?... ...y ya... ...ahora no se va a poner uno a trabajar... ...la casa de hermandad pero... ...ahora mismo no podemos... ...porque estamos ligados con... ...la preparación de la salida profesional... ...de todas formas... ...la idea es contratar la luz... ...que la vamos a dar otra vez de algunos días... ...para limpiar aquello... ...porque claro aquello es un edificio... ...que estaba cerrado... ...lleva muchísimo... ...muchísimo material allí... ...y que hay que... ...dejarlo despejado... ...y comenzar a hacerlo más importante... ...que es paredes... ...la electricidad... ...saneamiento y suelo... ...y ya luego con el transcurso del tiempo... ...y más adelante pues iremos decorando... ...pero al momento hay que dejar aquello... ...bien para poder meter... ...todos los enseres de la hermandad... ...allí van las túnicas... ...los enseres de la hermandad... ...lo que no van son los pasos... ...no, los pasos no van allí no... ...en un principio veis el paso de la Virgen... ...que había sitio... ...pero hemos pensado que no... ...tenemos que buscar otro local... ...para guardar los pasos... ...y que aquello sea exclusivamente... ...casa de hermandad... ...pues ya es otro paso más Pedro... ...otro paso más... ...otro poquito más... ...yo... ...que falta ya... ...la verdad que cuando... ...bueno no te voy a decir lo que falta... ...y tú lo vas a decir... ...pero yo... ...lo que falta no vas a contar conmigo... ...ni con donativos ni con nada... ...porque no me gusta... ...y tú sabes lo que es... ...porque tú me lo ibas a decir... ...no, no... ...eso no... ...yo no voy a decir la Virgen... ...el palio ni una de eso... ...para nada, para nada... ...por ejemplo, por ejemplo... ...no me gusta no... ...me gusta porque... ...porque yo creo que la Virgen... ...yo creo que a lo mejor perdería incluso... ...no sé, su... ...su personalidad... ...no, porque ella es... ...que quedó muy bonita en la extraordinaria... ...pero todo hay que decirlo... ...claro, entonces yo... ...yo en aquel momento me dije... ...oye, ha sido el hermano mayor... ...que le has puesto palio a la imagen... ...pero no tiene nada que ver... ...pero este palio... ...no es un palio normal... ...entonces si en algún momento pensáis... ...decía yo... ...pensáis en un palio... ...hay que empezar en un palio diferente... ...porque ella... ...hoy es diferente... ...no lleva palio... ...entonces si le ponemos palio... ...tiene que hacer algo... ...diferente como el que llevaba... ...en la salida extraordinaria... ...y ese no se va a repetir... ...porque habría que pedirle a Sanidad... ...habría que pedirle al Carmen... ...habría que pedirle... ...no se puede repetir... ...pero la verdad es que... ...aparte creo que... ...que Sanidad que sale con vosotros... ...el Marte Santo... ...creo que le vendría un poco mal... ...dejaros el palio... ...no es que nos podría ayudar... ...como siempre es el Carmen... ...que no tenemos coincidencia... ...y a ver... ...y a lo mejor Carmen se dejaba el palio... ...exactamente o sea pero... ...no creo vamos... ...allí no hay ningún problema... ...y lo sabes bien... ...yo creo que ninguno... ...ni por parte nuestra... ...ni por parte de ella... ...ni por al contrario... ...el palio quedó precioso... ...porque el techo del palio... ...todo el mundo decía... ...oye habéis bordado un techo de palio... ...y lo ha pintado... ...que lo hizo Idelfonso... ...nuestro bordado de Jerez... ...fue el que pintó el palio... ...y parecía que iba bordado... ...fue una... ...o sea yo quedé encantado... ...y encima se reían conmigo... ...eh está... ...uno quería palio... ...y ahora resulta que... ...el mando mayor que le ha puesto palio... ...habiéndolo desamparado... ...eres tú... ...pero era una circunstancia... ...era una efemérides muy bonita... ...para celebrarla... ...había que hacer algo... ...diferente... ...y en este caso bueno... ...tomaste la decisión de... ...del palio... ...quedó muy bonito... ...además fue un trabajo de mayordomía... ...muy laborioso... ...y trabajaron a tope... ...porque me consta... ...el trabajo que hicieron... ...Emilio, Adrián, Jesús... ...yo creo que... ...que trabajaron durante días a destajo... ...para poder ponerlo... ...como quedó... ...quedó hecho una... ...que fue una maravilla... ...a mí me encantó... ...cuando haya dinero... ...pues hay que pintar lo que yo quiero... ...yo ya... ...con la edad que tengo... ...y si no que se quede así Pedro... ...con la edad que tengo... ...Maiten... ...yo ya he dicho que este va a ser mi último... ...yo no volveré a hacer más... ...hermano mayor del caído... ...ya a mi edad no me lo va a permitir... ...bueno, nunca se sabe... ...ya no, no, no... ...hay mucha gente allí... ...muy incompetente y muy buena... ...que ahora mismo... ...alguno no es hermano mayor... ...los niños tardes... ...y entonces un matrimonio... ...con dos niños pequeñitos... ...pues es difícil ¿no?... ...bueno, pero el que quieras... ...también se la puede apañar Pedro... ...sí, no, pero no es fácil... ...entonces bueno, aquí estoy yo... ...que no tengo nada que hacer... ...dedicado exclusivamente a ellos... ...yo dejo hacer... ...alguna cosa, lo digo... ...pero como sé que lo que hacen... ...lo hacen con bien y con cariño... ...me meto muy poco con ellos... ...muy poco, muy poco... ...Pedro, la verdad es que... ...es un placer siempre ver... ...a la cofradía de Jesús caído en la calle... ...el buen trabajo que hacéis... ...durante todo el año... ...porque hay que recordar... ...que la cofradía no solo trabaja... ...en Semana Santa... ...sino que en Navidades por ejemplo... ...celebra una zambomba benéfica... ...o sea, son muchísimos actos... ...los que celebráis a lo largo del año... ...para mantener activa... ...la cofradía... ...bueno, también tenéis los diálogos... ...con la Virgen... ...que serán en mayo... ...que serán en mayo... ...habéis añadido una serie de actos... ...a lo largo del año... ...que le dan muchísimos contenidos... ...a la cofradía... ...Pedro, son muchos contenidos... ...muchísimas cosas... ...es un gusto además veros trabajar... ...y también hay muchas cofradías... ...que tienen sus actividades... ...y diarias... ...porque hoy martes además... ...ya están las cofradías... ...muchas de ellas... ...como bien adelantaba antes Pedro... ...celebrando el quinario... ...los tríos de cuaresma... ...en este caso la cofradía del Nazano del Amor... ...inicia hoy... ...el quinario de cuaresma... ...y no solo en la cofradía... ...de la Iglesia de San Francisco... ...sino otras muchas... ...inician este martes sus cultos. La cofradía del Nazareno del Amor... ...inicia este martes el quinario... ...en honor a sus titulares... ...a las ocho y media de la tarde... ...la Iglesia de San Francisco... ...comenzará la celebración de la Eucaristía... ...a cargo del sacerdote... ...José Ricardo Gallardo Lozano. La cofradía del Nazareno... ...también inicia este martes... ...los cultos en honor... ...al Señor de Santa María... ...y a Nuestra Señora de los Dolores... ...hoy la Eucaristía dará comienzo... ...en la Iglesia de Santa María... ...a las ocho y media de la tarde... ...y estará predicada por el delegado diocesano... ...para las hermandades... ...el padre Juan Enrique Sánchez. La agrupación parroquial del cautivo... ...de la parroquia de San José... ...comienza este martes el tridio de cuaresma... ...a partir de las siete y media de la tarde... ...en la Iglesia de la Avenida... ...comenzarán los cultos con el rezo del rosario... ...y a las ocho la celebración de la Eucaristía... ...predicada por el sacerdote Miguel Ángel González. La Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria... ...organiza este martes la segunda mesa redonda... ...de su noveno ciclo de cuaresma... ...esta noche a partir de las ocho y media de la tarde... ...se desarrollará bajo el título... ...la historia y evolución de las marchas en Cádiz... ...participará Sergio Figueroa de Rosario... ...José Manuel García Pulido de Gailín... ...Javier Alonso de Maestro Dueñas... ...y Francisco Javier Valle de la Filarmónica de Conil... ...estará moderada por Francisco Jesús Lozano... ...en la sede de la entidad... ...en la calle Benito Pérez Galdós. Pues estos son los actos que están previstos... ...para este martes, 1 de marzo... ...que ya estamos en marzo Pedro... ...ya nos queda poquito para la Semana Santa... ...ya está ahí, en menos de 20 días... ...y este año nosotros nos adelantamos... ...con el Viernes de Dolores... ...que ya en Cádiz va a ser Semana Santa... ...el Viernes de Dolores... ...con Servitas en la calle... ...semana a Semana Santa... ...Pedro, muchísimas gracias por estar esta mañana... ...Almirador, en Cuaresma... ...gracias a ti por haberme llamado... ...no hombre, por supuesto... ...gracias a la cofradía de Jesús Caído... ...porque siempre nos tenéis las puertas abiertas... ...que es muy importante a esta casa... ...aquella casa es de todos... ...y gracias por el buen trabajo que hacéis... ...que es lo más importante... ...el de todos... ...lo intentamos... ...se intenta... ...y a todos ustedes les doy las gracias... ...por estar esta mañana... ...viendo y escuchando la actualidad de Cuaresma... ...en este Mirador Cofrade... ...les recuerdo que sigue abierto... ...el concurso de fotografía... ...en La Levanta... ...y que pueden ganar... ...este azulejo... ...que sorteamos esta semana... ...y nos pueden mandar una fotografía... ...al correo del programa... ...a lalevanta.com ...a lalevanta.com ...o también dejarnos la fotografía... ...en Twitter o en Facebook... ...y nada más, hasta mañana... ...que ya es miércoles y por la noche... ...tenemos además ración doble... ...por la mañana el Mirador en Cuaresma... ...y por la tarde... ...La Levanta con las hermandades... ...precisamente del Martes Santo... ...y nada más, me despido hasta mañana... ...que pasen un buen día... ...y que Dios les bendiga.